La segunda novela de Lorea Canales También ha sido, estamos celebrando también su primera reimpresión de este libro Y bueno, eso nos habla del éxito que empieza a tener y que Lorea seguirá cosechando en sus siguientes libros Nos acompañan amigos y escritores, por supuesto Gerardo Lammers, que publicó hace poquito en Ediciones Alar y el Miedo Historias del Más Allá en el México de hoy Y Antonio Ortuño, que ayer presentó su nueva novela, La fila india Les voy a pasar la palabra aquí rápidamente a Gerardo Lammers Muchas gracias Andrés Hola, ¿qué tal? Buenas noches Un gusto estar aquí Bueno, pues lo primero que tengo que decir sobre este libro, Los perros Es que tuve el honor de conocer el libro en su etapa de manuscrito Algo que se convirtió en una experiencia muy interesante para mí Yo fundamentalmente me dedico al campo de la no ficción Aunque de repente me quiero acercar de pronto a las fronteras Y bueno, a veces cuando me piden que me defina digo que soy escritor de crónicas y reportajes De manera que el campo de la ficción, el campo de la novela Bueno, me ha nutrido bastante Pero yo he estado sobre todo más dentro del ámbito de lo que se le llama periodismo cultural De manera que siempre he estado al mismo tiempo muy interesado en el asunto del arte Y de los procesos creativos De tal manera que cuando Lorea me dijo que ella creía mucho en la idea de taller De compartir lo que ella está escribiendo con lectores de su confianza Me gustó, bueno, surgió ahí la posibilidad de leer el manuscrito, de irlo comentando Y bueno, todo eso se convirtió en una experiencia muy interesante Ver, participar de alguna manera, de alguna pequeña, pequeñísima manera En lo que es el proceso de construcción de una novela En este caso, Los perros Los perros me parece, creo que una primer cosa Creo que es un libro muy ad hoc Quizás el libro más ad hoc para esta feria de libro Y me gusta mucho como la tensión que se establece Entre esta idea que tenemos Entre estas dos ideas, dos grandes ideas Que maneja Lorea A través de la idea como de los perros Por un lado, esta cita Que me parece que está en el epílogo del libro del poeta Juan Gelman Donde habla, dice el poeta Quisiera quedarme en mi conciencia Como hacen los perros Por un lado, este manejo De poquito Encaminado a lo que pudiera decir Como la Pues no sé si la ternura Pero sí quisiera regresar al asunto de la ternura más tarde Y este asunto Esta otra connotación que tienen los perros O dicho de otra manera Como lo perro La manera en que entendemos lo mexicano Los perros, este asunto de cuando decimos Es que te portaste muy perro Creo que también ahí está Muy muy presente Yo en un principio Mientras estaba leyendo el manuscrito Siempre tenía como la idea De que el título Hacía alusión A esta Riña que suele haber Entre los perros Sin embargo también hay una tensión Que tira como hacia Hacia este Lado de la De la lealtad Y de la fidelidad Que manifiestan estos Estos animales domésticos Con los que convivimos Casi a diario Estaba también Por otra parte Le dije Estaba como recapitulando Mis notas del manuscrito Las cosas que me habían gustado más Y pensando en la En la preparación De esta De esta presentación Me encontré con esta cita De De Hemingway Que dice que La cualidad más esencial Para un buen escritor Es la de poseer Un detector de mierda Y nato Y a prueba de golpes ¿No? Me parece que Que Aquí lo quiero Poner sobre la mesa Porque creo que Una parte De 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 Se relaciona con la novela Así como esta cita De Durrell Que dice que Solo con una Con gran vulgaridad Se puede alcanzar El verdadero refinamiento Solo de la impudicia Dice Se puede Obtener ternura Quisiera Este Regresar Un 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 Más adelante Como a A cerrar Con Con esta idea Me parece que Que la novela De los perros Si pensamos Como en un asunto Como de género Creo que Tiene mucho que ver Con 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 una especie De melodrama Si alguien me dijera Que se hace La adaptación De los perros A una serie televisiva Ahora que las series Televisivas están tan de moda Si lo creía perfecto ¿No? Se podría Dar pie Para hacer No sé Incluso una Una buena telenovela Una serie televisiva Sobre Con el argumento De los perros Me parece Sí Muy creíble Pero yo creo Que la La principal Cualidad Este De Una Un asunto Que lo definiría Más precisamente Esta novela Es que Encuentro Que los perros Es una especie De retrato De familia Me parece Es una Es una novela Que maneja A tres personajes Principales Que forman parte De una familia Y el Vamos a decir La piedra angular De la novela Tiene que ver Con Con un miembro De De esta De esto Que a veces Se le suele denominar Como ese 10% De la De los mexicanos Representantes Como de la De la oligarquía Que de alguna manera Controlan O dominan O predominan Sobre el otro 90% De mexicanos Creo que Buena parte De la novela Se establece Dentro de ese Territorio Bueno Quizá ni siquiera Ese 10% A lo mejor Es simplemente El 1% Y El asunto Central De esta novela Es que hay Uno De los integrantes Que Se sale Se sale De ese mundo Y entra En un campo De intersección A través De su estancia En una prisión Y Se entra En juego Ese 1% Con ese 99% Y entonces Es cuando La novela Ese retrato De familia Se vuelve Desde mi punto De vista Realmente Interesante Es muy importante La presencia De ese personaje Que Voluntariamente Es esa especie Como Con un rasgo Quizá mesiánico Que se queda Ahí en la prisión Sin embargo A mí el personaje Que más me gusta Y lo que encuentro Yo más afortunado En la novela Es el retrato De ese mundo Al que pertenece Este 1% Y particularmente Me gusta mucho El personaje De Magali Y ese Ese mundo Que Describe Ese mundo De relaciones De poder Que describe Lorea Canales En esta novela Yo en estos momentos Estoy Me dio un tiempo Como para estudiar Una Una maestría En Comunicación De manera que Me he puesto a estudiar Algunos aspectos Relativos Como la interpretación En el arte Y entonces De alguna manera Quise Poner En práctica Estas cosas Que yo estoy Ahora leyendo Yo estoy ahorita Más sintonizado Con este tipo De textos Por ejemplo Este sociólogo Y este filósofo Jacques Rancière Autor del libro El espectador emancipado Y extrapolando Un poco Lo que dice Rancière En el espectador emancipado Él habla de que El lector En este caso El lector Puede aprender De una obra artística Algo que El mismo Escritor no sabe Y que Siempre existe Para Rancière Una tercera cosa Que no es propiedad Ni del escritor Ni del lector Que valida Justamente Lo que está en juego En la obra artística En este caso Los perros Y a mí me parece Que Esa tercera cosa Y este asunto Político Porque encuentro Que la novela Creo que podemos encontrar Este asunto Que podemos definir Como lo político En el arte Es esa Realidad mexicana A la que alude El libro Esa degradación Moral Que creo que Se hace como muy evidente En el libro Y que de alguna manera Valida Valida el libro Dice Rancière Dicen otros Teóricos Que tienen que ver Con el asunto del arte Y la interpretación del arte Por ejemplo Nelly Richard De que ya no se puede hablar De la separación Entre arte y política O que ya a lo mejor No es tan útil Hablar de la relación Entre arte y política Sino que habría que hablar Sobre lo político En el arte Y lo político En el arte Dice Richard Y de alguna manera También Rancière Tiene que ver Tiene que ver con Que lo político En el arte Para los mexicanos Es distinto A lo político En el arte Para los escandinavos Y en este caso Lo político En el arte Es algo que está En acto Y en situación Y a mí me parece Que la realidad mexicana Que estamos viviendo Todo este asunto Como de la degradación moral Que día con día Se hace cada vez Más evidente Vuelve Convierte a esta novela De los perros En una novela En donde lo político En el arte Es muy evidente Y por lo mismo Hace de alguna manera Muy recomendable La lectura de esta obra Muchas gracias Muchas gracias Gerardo Antonio Gracias Buenas noches Hace sí Aproximadamente Año y medio Dos años Que apareció apenas Marta Me la llevé de aquí De una feria Del libro También Y con la lectura De ese libro Y ahora Con la lectura De los perros He tenido La buena fortuna Y la buena sorpresa De dar Con una narradora Que explora Terrenos Que me son Particularmente Interesantes Como lector Y sobre todo Desde una óptica Que también Me interesa Particularmente Por la tajante Diferencia Que establece Con lo que Están escribiendo En México Digamos En general Y en particular En muchas zonas Del español Otras Escritoras Y no solamente Como una cuestión De género Sino también Otros escritores En general Y hablando ya De uno y otro Género Me interesa Particularmente En esta novela El grado Digamos De Dureza Entendida Como rudeza Como capacidad De lidiar Con lo áspero Con lo áspero En la concepción Y el uso Del lenguaje Que es algo Que parece muy interesante De pronto Con una dureza Y con una capacidad De concisión Y de brevedad Casi Casi como Eso me parece Que es una diferencia Como importante Con lo que Insisto Tanto escritoras Como escritores Entre los Veintimuchos Y los Cuarenta y pocos Más o menos Por hablar De unos términos Elásticos De una generación De autores Actualmente Como en plena producción En México Están escribiendo Esto Desde luego No representa Desde mi punto de vista Ninguna clase Como de Como de descuido La velocidad No equivale Ni la dureza Equivale jamás A descuido En el estilo Al contrario Hay mucha economía Buena economía De lenguaje Me parece Y también Me parece Que eso ayuda Que justamente Esta trama Por momentos Sí muy Muy dura Con muchos Vuelcos Decía Melodramáticos Gerardo Yo trato de quitar El melos Y quedarme Solamente Con la parte De drama Y casi Con ribetes Como de Como de tragedia Porque también En esa austeridad Remite un poco Incluso A los grandes temas Como de la tragedia clásica ¿No? En la asunción De la propia tragedia Por parte Del protagonista Que es algo Me parece También Sumamente interesante Como decisión De autor En lugar De perderse Un poco En los meandros Solamente De la interacción De los personajes Asumir Esta suerte Como de sacrificio Del protagonista ¿No? Creo Que En México Hay muchas zonas ciegas En la narrativa Es algo inevitable De pronto También Tiene que ver No solamente Con lo que se escribe Sin lo que Con lo que se decide Publicar Entonces De pronto Hay Una vuelta Hacia los autores Del lenguaje De pronto Se pone de moda Ciertas tramas Digamos Norteñas O relacionadas Estrictamente Con un tema Coyuntural Como puede ser En cierto momento El narcotráfico Etcétera No hay Como propiamente Aunque haya Muchos exponentes Aislados A lo largo del tiempo Pero una tradición Fuerte De novela política Hay exponentes Tenemos una novela De la revolución Tenemos un José Revueltas Tenemos un exponente Que es más bien dudoso Pero que en su momento Era un autor Importantísimo En México Por su resonancia Que era Luis Espota Sin embargo Eso queda como Una zona ciega De repente En la narrativa mexicana Y queda también Como una zona Muy ciega En muchos sentidos A lo mejor Porque sociológicamente Los escritores Pasamos De ser Como gremio Gente como De clase alta Y de universidades privadas A ser Cualquier persona Creo que es lo único Que han hecho Las becas de Conaculta Por el país Una crítica Dura Y acerva Y desde El conocimiento De cierta Clase De cierto Estrato social Que tampoco Es algo fácil De encontrar En literatura mexicana Que como pasa De repente Con el cine mexicano Se vuelve Solo barrio bajera O se cree Que solo la crítica Tiene que ver Exclusivamente Con lo que pasa En los callejones Y en los multifamiliares Entonces Insisto Hay una singularidad Muy grande Del libro Tanto por el lenguaje Tanto por la construcción De los personajes Tanto por el punto de vista De la narración De las estrategias Narrativas De la materia De lo que aborda Y además Un muy buen pulso Narrativo Para hacer Que uno se quede En las páginas Del libro También Algo que yo había Pensado Y que mencionó Gerardo Esta relación Que hacemos Con esto Podría ser Una serie De televisión Y que desde mi punto De vista No es que esté Escrita Pensada Para hacer Una serie De televisión Sino que En este momento Parte del auge De las series De televisión Consiste en que En realidad Han ido A la raíz De lo que es La narrativa Episódica Que es algo Que buena parte De la novela Contemporánea En español Pues de pronto Se abandonó De pronto Ya los escritores No quieren Ni hacer personajes Hablan de que Todos son discursos Y las máscaras Del discurso Y cosas que pueden Ser muy interesantes Pero que de repente No nos refieren Pues a ninguna Clase de historia Ni a nada Mientras que La narrativa En televisión Si está yendo Como a la raíz De lo episodico Del manejo De personajes De la construcción La apropiada Construcción dramática Punto dramático Punto dramático Y no tienes que hacer eso Es muy raro Que te levantes Tienes que analizar Porque tienes la necesidad De ir a recoger Un tapón Que bota En mitad De una presentación Realmente Y Siento que te puede Volver a servir Para seguir Pero si yo lo vuelvo a hacer Tú lo vuelves a hacer A ver Pablo ¿Qué es lo que pasa Y por qué De pronto No estamos hablando Del libro Sino de seres De televisión Porque al contrario Que otras expresiones Literarias Como la poesía Que implica Una cierta densidad Y un cierto nivel De libertad Y de riesgo Que muchas veces Digamos El lector promedio Sencillamente No sabe ni cómo Abordarlo Y es culpa Tanto del lector promedio Como a veces Del escritor Tiendo a pensar Más que a veces Es culpa de la educación En realidad Y de cómo se nos acerca Muchas veces A los textos literarios Pero el hecho Es que hay Relativamente pocos Lectores de poesía Relativamente pocos Lectores de Ensayo literario De teoría De cosas Tanto más densas Y hay más Lectores de Narrativa Porque La manera De narrar Algo Atrae Digamos Naturalmente O puede llegar a atraer Naturalmente Un mayor número De lectores La novela Además siempre Fue Arte como colectivo Se le ha denostado Como arte burgués Porque potencialmente Cualquiera Lo puede entender Y eso En realidad A mí me parece Que es bueno Me parece Una de las manifestaciones Literarias Como más democráticas Una buena novela En términos Que a veces Le gusta A mucha más gente Que un buen libro De poesía Y Esto tiene Ese libro Y creo que por eso Puede remitir A la narrativa televisiva Porque si va A las raíces Al eje De lo que es Una buena historia Y se preocupa Por construirla Pero también Insisto Hay una apuesta De lenguaje Y casi una postura Literaria No casi La hay Una postura literaria Que me parece Además Insisto Muy celebrable En un país Tan conflictivo Y tan conflictuado Como México En donde Incluso Este Como lenguaje Vano Oficial A veces Ha encontrado Un reflejo Tristemente En un lenguaje Literario También muy vano Que no dice Nada Que nos importe Que uno pasa Las páginas De los libros Y en realidad Se está aburriendo Al contrario Apuesta por ir Directamente Como al tuétano De las cosas Y eso Además De toda esta capacidad De narrar Parece que hace Una lectura Interesante Una lectura Envolvente Y que llega A ser Como Lo deja Uno Vamos reflexionando Sobre muchas De las cosas Que pasan Y sobre la manera Que entendemos Muchas de las cosas Que pasan En México Y que además Tiene el mérito De poner como otro Clavito En nuestro ataúd Porque incluso En los estratos Altos Pueden llegar Como los golpes Y las mareas Y creo que eso Insisto En todo un marco De literatura nacional Es algo Francamente Notable Y descapable Muchas gracias Muchas gracias Antonio Lorea Canales ¿Qué Dices? Gracias Pues no Yo no preparé Ningún Ningún texto Quiero agradecerles A todos Por estar aquí Quiero agradecer A Gerardo Esa 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 Y Y quiero Agradecer A Antonio Su presencia Aquí La presencia De Antonio Surge de una forma Para mí Muy Muy linda Y que estoy Verdaderamente Agradecida Porque nos veíamos En el stand De Random Los dos éramos autores De Random Pero no nos conocemos No somos amigos Y un día Me escribe Antonio Y me dice Leí tu novela Apenas Marta Y me gustó Mucho tu novela Para No hacemos esto Los autores En México Normalmente Y los autores Que no se conocen Normalmente No les están Mandando recaditos Diciendo Sí Y eso Me hace pensar Que yo soy parte De una generación De escritores nuevos En México Que estamos Entendiendo México Inclusive Estamos entendiendo Nuestra relación Entre los escritores De una forma Distinta Nos estamos Leyendo Nos estamos celebrando Nos estamos apoyando Y he leído este año Cuatro novelas Importantes Entre ellas La de Antonio La de Carlos Velásquez La de Julián Herber La de Yuri Herrera Que hablan De la situación En México contemporáneo Que están abarcando Este México Que cuando yo empecé A escribirlo No se escribía De este México Que estábamos viviendo Los autores Tenían su Su mirada Puesta En el extranjero O en otro siglo O en el futuro O en un lugar distante Y yo entiendo ¿Por qué? Porque hablar De lo que estamos viviendo Es muy difícil Presenta Una complejidad Enorme Porque cualquiera De ustedes Me puede decir No, no es así La calle No, no es así El personaje Este Yo conozco Esto Entonces adentrarnos En un territorio Que ustedes ven Todos los días Es muy arriesgado Pero A través de A veces La narrativa De personal También el periodismo Que hace Gerardo Donde se inserta Él Dentro de De una situación Quizás de no ficción Se puede La distinción Es muy Leve En ese sentido Porque Porque hay un trabajo De investigación Detrás Y hay un yo Y hay una voz Entonces Yo estoy muy contenta Que De ser parte De esto Porque creo Que ya es hora Que nos empecemos A entender Que nos empecemos A leer Que empecemos Una conversación Con más profundidad La Me encantaría Que fuera una serie De televisión Pero tipo The Wire No una telenovela No una telenovela Vacua ¿No? Este Hay Siento que De las mejores escrituras Que se están haciendo Ahora Son precisamente En televisión Porque se permite Desarrollar estos personajes Y se permite Complejizarlos Y lo que hemos tenido En México Ha sido una Dilusión De De la información De la inteligencia De los encabezados Entonces Vivimos en un En un país Con información Diluida Y Y la novela Aporta Aporta esa densidad Y Este Aporta esa densidad A nuestras vidas Como Como lectora de novela No concibo el mundo Sin Sin entenderlo Porque personajes Que yo no puedo Conocer Los libros Me los dan Y Y esa es La La riqueza De las novelas Este Estos personajes Yo no puedo creer Que 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 ya existen Existen gracias A los lectores Porque uno escribe Pero Pero Mientras no se abre el libro Y se lea El personaje no existe Y ha sido Como Con gran satisfacción Saber Que Que han tenido vida Y que Y que están afuera Muchas gracias Nos queda un poco de tiempo No sé si alguien Se atreva A hacer alguna pregunta Mira Adelante Este Bueno Servidor Alfonso Collignon De Charlando con la cultura Este Hoy te leí un poco De tu libro Antes de entrar Me llamó mucho La atención La La parte Tan emotiva Y tan real De la descripción Del personaje Dentro de su entorno Carcelario Esa parte Del sentimiento La puedo entender Pero Describirlo También ¿De dónde De dónde De dónde Lo sacaste? Acá Estuve en la Presentación De Antonio Ayer Y a todo Respondió No sé Le voy a Le voy a copiar Le voy a copiar Antonio No sé Yo creo que El trabajo Del novelista Es precisamente Ese Es ponerse En el lugar De Donde está Donde está La narración Y el trabajo De la De la Creatividad Y de Y de Profundizar En esa Creatividad Es Es eso Y es muy Es muy difícil Cuando ya había terminado La novela Leí Este Un libro De Sophie Okansen Este Que se llama Purga Que es de Almadía Se los recomiendo Muchísimo Ella Es una Una víctima De Estonia En Estonia Y describe La situación Histórica Un poco En Estonia Si pensamos Que en México La hemos tenido Duro Imagínense Lo que ha sido Estonia Con los rusos Los inviernos Y Ella tiene Esa mirada Lo mío Es light Comparado Con Con lo de ella Y la La fortaleza De la Brutalidad Donde Describe Por ejemplo Ponerse Pantalones Porque como Ya fue Violada Ya no quiere Nunca jamás Ponerse Faldas Y entonces Necesita La protección De unos Pantalones Por el resto De su vida O como Describe Unas botas De charol Negro Que son Las botas Que usaban Los soldados Rusos Unas botas Que vio En distintas Interrogatorias En distintas Circunstancias De verdadero Horror Entonces yo creo Que el novelista Tiene que hacer Eso Y tiene que Escribir Eso Y tienes Que tener La capacidad De imaginarlo Absolutamente En ese sentido Fue una novela Muy difícil De escribir Porque Por ejemplo Con Gerardo Cuando Entra Jorge A la cárcel Yo fui A la cárcel Investigué Sabía Cómo son Las entradas Vi el lugar De ingresos Conocía El cerro Donde está El reclusorio Pero No sabía Entrar A un Dormitorio Con ocho Personas ¿Cómo los ves Por primera vez? ¿Cómo te ven A ti? ¿Qué Sientes Cuando Es la gran Sorpresa Porque No No Le avisan Entonces Al principio No sabe Ni dónde Está Que es Lo que Sucede A muchos Que Encarcelan ¿Cómo Haces Este Primer Encuentro Con estas Personas Con las Que vas A dormir Carne Con carne Respiración Con respiración Te avisan De los Piojos Que hay No tienes Cobijas Te las Prestan Te las Quitan ¿Cómo Sientes Ese Miedo? Y Algo Que me Costaba Mucho Trabajo Era Híjole Ya tengo Ocho Personajes Que a lo largo De su Estancia Va a tener Que conocer Muy bien Si te metes En un elevador Si es un edificio Largo Ves a las Personas Entonces La minuciosidad Del detalle Para imaginar Cada cara Cada personalidad Cada rasgo Representaba Un reto Muy grande Y a veces Le sacas La vuelta Porque te da Como Miedo Te da Casi flojera De decir Chin Tengo que Me imagino Los pintores Que hacen Esos retratos Muy exactos Y muy minuciosos Pues Toma tiempo También Y toma Un poco De paciencia Y no No desesperarte Porque a veces Lo más fácil Es Obviarlo Y Irte Por lo que Por lo que Si manejas Por lo que No te cuesta Trabajo Y ahí Si requiere El escritor Una cierta No sé Este Te sonés Te son Alguien Más Sí Sí Hemos leído La novela Por supuesto Solo conozco Un casteller Y eso Pero Visto desde fuera Tengo la impresión De que Una parte considerable De la narrativa mexicana O del arte mexicano Está volviendo La mirada Hacia las élites Del país Y está proyectando Un retrato Muy severo De eso La imagen Que uno tenía De las élites mexicanas Era las telenovelas Era un señor En bata De terciopelo Que estaba tomando Whisky a las 10 de la mañana Lo que deduzco Por lo de la charla Que hay en tu novela O la que hay Antonio Bueno yo conocía El trabajo de Gerardo Puedo figurarme Pues ¿Por qué está Este Ese giro? O sea ¿Por qué se ha vuelto La mirada narrativa Hacia las élites Del país? ¿Y por qué hay Un juicio Tan severo Sobre esas élites? Es lo que uno ve En la película Mis reyes Las fotografías Aquellas Del escándalo Que hubo No hace mucho La Daniela Rosario Sí Este Yo empecé Cuando hice Apenas Marta Nunca había escrito Una novela Tenía la ambición De ser novelista Y Había la premisa Que te repiten Ad nauseum Casi Que es Escribe De lo que conoces Yo conocí Esta clase alta mexicana Como dicen Me crié en ella Y era para mí fácil Describirla sin miedo Mario Bellatín Lo puso En la Contraportada De Apenas Marta Dice Es un mundo Que para otro escritor Sería impostado Yo creo que es muy difícil Impostar mundos En algún momento Recuerdo En un taller Con Diamela Altit Alguien quería describir La mirada De una sirvienta Creo que es muy riesgoso Hacer eso Si uno no es Sirviente Y creo que Necesita una sensibilidad Muy fuerte Hacerlo bien Porque es muy fácil Caer en el lugar común De eso Hay una película chilena Que se llama La Nana Donde abordan La mirada De la sirvienta Pero nunca Entran a su mundo interior Entonces está muy bien Hecha Porque Porque si describen La situación en la que está Se trata de El mundo Como vive la sirvienta Como lo observa un poco ella Pero no entran A su mundo interior Entonces su mundo interior Puede ser Impenetrable Puede ser Puede ser muy difícil De penetrar Me gustaría Intentar penetrarlo Pero creo que Requiere todavía Mejor pluma Y mejor cabeza De la que tengo Hay El señor Del terciopelo Con el Coñac En la mañana Whisky Si está Este Y creo que Que parte De lo que vemos En México Antonio ayer También decía Que se encontraron Cuerpos A una hora De aquí 68 Eran ayer Ya no sé Si son más Hoy Pero Yo sí creo Que las élites Del país Cuando Cuando haces una Investigación Sobre Sobre la violencia Te das cuenta Que está ligada Al poder Y el poder Yo trabajé En campañas Políticas Y he estado Metida En la política Nacional Este El poder Y el dinero Van muy unidos Y Lamento Y esto también Lo decía Este Gabriel Said Muy 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 bonito Decía Las revistas Sociales Que demuestran Este A estos A estos Ricos de México Con sus caballos Y en Esquiando Demuestran El enorme Fracaso De esa clase Con el país El país Está mal Está hundido Yo no sé Si alguien piensa Que está bien No creo Que pueda haber Una visión Buena del país Claro Hay cosas optimistas Y hay Las excepciones De entre gente Que tiene poder Y que lo ha usado Maravillosamente bien Justo estuvimos En Oaxaca Y lo que ha hecho Alfredo Harpel Luco En Oaxaca Ha sido impresionante Las aportaciones Culturales Que han hecho Algunos Que están comprometidos Son enormes Pero eso mismo Demuestra como El grado de poder Que hay Para hacer Las cosas bien Y la indiferencia Tan enorme Que hay Ante la realidad Que los rodea Entonces Cuando empieza A haber violencia Y en vez De estrecharnos Las manos Y en vez De publicar Más libros Y en vez De educar Y en vez De comunicar Levantamos Barreras Y pedimos Guaruras Y blindamos Los coches Pues siento Que hay un problema Y siento Que sí se vale Criticar A estos En sus coches Blindados Con sus guaruras Alejados Cada vez más De la realidad Nacional Con bardas Cada vez más Grandes En casas Cada vez más Absurdas Porque ya no Pueden salir De esas casas Porque ya no Saben qué hacer Si salen De esas casas Qu Tens' Tal vez más Se salen Tens' Todas